y aquí está nuestro amigo cabe punchis de la ciudad de zacatecas también trae equipo para competir en la categoría más baja de esta asociación que es de 1 a 1000 watts en esta ocasión él viene presentando a un equipo de la marca mexicana DiviZoom vamos a ver si nos podemos asomar para hacer una toma del amplificador y la caja acústica ya estamos aquí de metiches es un amplificador Divi de 800.1 no sé si sean nada más esos dos o sean tres subwoofers aquí a la vista solamente hay dos subwoofers caja acústica tipo cubo con su aeroport ahí está nuestro amigo Edgar ya preparando el auto para la prueba aquí está haciéndose también un poquito de publicidad Edgar punchis audio fabricación de cajas acústicas venta e instalación de audio especialistas en SPL aquí ya está rotulado de 1 a 1000 watts ahí se están echando un poquito de carrilla entre los competidores de que aunque tenga uno mucha experiencia siempre causa un poquito de nerviosismo el pasar a la carpa de evaluación ¡ah! y aquí ya está aquí está aquí está aquí está aquí está acá está va a ser c Ya escucharon ustedes, si no gana le van a tocar cinturonazos a Edgar Amigos, estamos en el segundo aniversario del Club Car Base en Salamanca, Guanajuato Se presentaron algunos de los competidores de SPL con más experiencia en nuestro país De los que van a todas las asociaciones y siempre están en los primeros lugares Este es uno de ellos Ahí está, listo Pegó 156.07 decibeles Ya se quedó con una sola de las oportunidades Pueden ser dos Solamente fue una Ya recogí el changarro Entonces ahora nos vamos a grabar hasta donde le pongan su récord a este canijo 156.07 decibeles Récord nacional en la categoría Fue la categoría más peleada este día En esta asociación se presentaron tres competidores muy buenos en esta categoría ¡Edgar! ¡Edgar! Vamos a tomarle una foto a Edgar Una foto porfa Listo, felicidades La emoción ahí para que vean como es emocionante el SPL que siempre se vive Mucha adrenalina en este tipo de competencias ¡Felicidades, carnal! ¡Gracias, gracias!